Hola, bienvenido a mi canal al segundo video si trago la misma ropa que el otro video al segundo video que hago esta vez aprovechaba que hay tiempo he comprado varias cosas pero la verdad no tengo tiempo de subir pero bueno, a lo que venimos uy, aquí adentro hay pues bueno, me imagino que en el en el título puse que era pero pues, aquí está no es un inboxing, verdad? porque pues ya, yo soy de las personas de que cuando yo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero abrir, lo quiero así que ay, esta cosita bebé, como tuve esta cosita bebé, pues la verdad yo había encargado primero el packing cube pero estaba emocionada y me gustó porque la verdad, miré un video donde una muchacha, dos muchachas bueno, una nomás dijo que lo quería usar como para make up y la otra muchacha sí, la chinita se me hace bien bonita y me gusta, me gusta sus videos y ella lo usa y sí, cabe perfectamente dije, uno esa es la que quiero porque no trae bachera nomás trae dos cositas atrás y dije, ah, está perfecto la verdad yo este ni en el mundo ni el otro o sea me encanta me fascina pero trae mucha trae mucha bachera y dije, oh no, 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 no ya aprendí la lección ya compré mi Neverfull a mi Speedy y la verdad por más que diga no me va a importar sí me importa no quiero que se vean feas como está bien que se ponga oscuro está bonito pero he visto unas que se ponen bien sucias que ya es historia ese no es ese no es bachera vieja es es un chingo de aceite de las manos ay, no, no, no pero bueno eso es mi pensar ¿no? digo así que digo no así que y ya me encantó el cub y todo el pedo pero luego comencé a verlo bien y mire que no hice un video porque pues no he tenido no he tenido mucho tiempo la verdad porque pues el trabajo ya saben, ¿no? y pues uno trabaja y mucho porque ya saben tienen problemas de compras y no son gratis ay, no es de que estaba deshilado de un lado y como que enfrente venía así como que aquí venía muy liso y aquí venía como que ay, no, no, no esto viene y aparte venía como o sea bueno, hubiera tomado video, ¿verdad? la caja hay cuenta que venía así normal y el la cosa azul que viene así le estaba al lado así nomás así como como que era una devolución eso ya lo habían devuelto de hecho se me sacó de onda porque por lo general viene con su verdad así no, ese estaba así como y todavía traía la forma como que alguien lo regresó y ya nomás así vinieron y le pusieron mi etiqueta ándale pues para la próxima y yo fui la otra víctima y dije no, 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 no ya me he quedado con cosas defectuosas pues dije no, rato nomás todo lo mío defectuoso y es la única tonta que se queda con las cosas ay, no ay, ay, fui ay, ya ¿sabes qué? tienes otro packing queue que no sé qué le digo pero antes me agarré viendo videos de estos aunque hice así miraba mucha bachera pero en la vida real cuando la ves en vida ay, lo que viene de bachera es bien, bien poquito y dices tú diciéndole no esto a mí yo lo quería como en sí lo que es como para una cosmetiquera traerla en tu en tu bolsa ahí está y esta la verdad aparte que está hermosa nomás le puse esto y dije y algo bien ya con eso ahí el moño todo mal hecho como guapio que mis patos pero mira ahí está y yo ahí está nomás ahí la poquita bachera y poquita ahí pero bueno lo que les quería mostrar era que a esto aunque pareciera que no le cabe para mí ahí le doy cuenta le ponemos este este es el nuevo de Chanel el que acaba de salir no soy yo mucho de bronces de bronceadores ah ves por lo que me agravo el mío este pero tengo un cochinero ahorita en mi tocador que por eso por eso no grabé en mi tocador ignoren eso pero ahí está si cabe ahí está mi bronceador me encantó ese en medio algo bien ese es blush supongamos polvo que como que ven que si lo uso verdad ok supongamos brocha brocha de para echarme el rubor el rubor el polvo lo que sea highlighter ok ahí está rubor highlighter bronzer que más quiere uno quieres otra brochita fíjate que esta esta brocha que me salió medio chafa y es Chanel y la estaba ah no es al revés pero ven estaba como que ay digo yo que le pasa a esta Chanel chinga me caga compradice y cosas buenas y en fin pero pues esta es la brochita le pongo así para que no sé por qué ahí está o quieren otro highlighter aunque yo dijera si voy a traer uno para qué me llevo otro si no más si no es como me explico o sea me da curioso cuando veo que están haciendo y que echan como 20 mil labiales quien usa tantos labiales bueno al menos yo no la verdad puede ser que no más use un labial dos máximo pero veo que sean como 20 mil labiales que sería como un labial y un hidratante ah donde estará mi hidratante ay creo que hace rato me fui hace rato fui a la sax y pues ahí lo traigo mi bolsa pero ve todo lo que va y todavía le cabe más ve están conmigo a esto a esto ok que le hace falta a ver chicos que más ok supongamos que voy a Mexicali este es de la para ahí está lo pongo más para atrás ahí está ahí está y sigue ves aquí todavía queda un espacio eso ya es demasiado o sea esto es una cosmetiquera o sea es para poder traer en tu never full en en bueno en bolsas grandes en toast no como le dicen pero o sea esto le cabe demasiado ok no quieres llevar este bronze puedes cambiarlo por el tan soleil como se llama este y ya puede ser que ya se llenó y si que caben unas cositas de aquí más otro labial otros dos labiales creo que caben o ya con esto vámonos aunque yo le voy a hacer el otro para si voy es como este pues este como donde quiera pero este se me hace más grandote por el espejote me gustó así que así o sea esto es demasiado y de hecho como les digo ya traemos dos highlight de para que tengo tal saco un highlight le puedo meter otra cosa ah bueno pueden decir no pues que las máscaras supongamos que donde tengo máscaras no he sacado ok pero ok que saqué este este ok saqué el highlighter pero igual independientemente bueno este si no cabe parado pero que otro labial eso si ah no pues supongamos pestañas este pues bueno agarramos el travel size ah ok ok vamos a ver otra chanel eso como les gusta regalar esta cosa así ahí está otro travel size de este tengo también pero por ahí anda me estoy porque estaba tirado y le digo traigo un despapalle en mi en mi en mi en mi beauty room que ay dios pero ahí está chacan todo lo que le cabe eso es demasiado o sea esto es un es una cosmetiquera que pensaba comprar la 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 mini no la grandota pero a veces veo que la mano aplastada y digo si es mucho y tener que los cosméticos estén hasta abajo muy hondos y digo ay no y la mini la verdad la mini está bien padre pero si quiero algo para traerlo en la bolsa estaba pensando si para cuando viaja por lo que dicen la mini para cuando uno viaja y todo eso pero la verdad tenerla imagínate que la dejen allí en el en el baño donde está ahí y luego que viene la muchacha que limpia y lo moja y ahora todo mojado o mi hijo me lo mojen y no me va a pasar hacer pasar coraje digo no mejor esto que siempre va a andar conmigo me explico a lo mejor no digo que no a lo mejor el mini más adelante verdad pero esto era perfecto y a gusto lo hay cuenta que ay esto se les digo traigo sorry aquí está supongamos en la neverful adentro ahí está cosmetiquera ven ahí está ay que hermosa si como si fuera una mascota no ay si ay si miren este si tienen el neverful les recomiendo este lo venden en amazon la verdad un parote algo iba a ser una grosería pero no algo muy bien pero ven o sea si quieres no algo bien estaba viendo supongamos no la verdad están los otros el tengo los tres de estos uno dos y la y la otra de la 26 si 26 verdad la si 26 si esa esta este mira estos son primos mira son mini su familia son hermosos verdad pero pues donde comparase este y este bueno supongamos creo que ay voy a por aquí si les digo traigo un cochinero a ver supongamos todo esto que le metí a este a ver cabe en esto a ver si supongo que aquí si cabe aquí lo traigo con un como se llama con un la verdad no pensaba comprarle no pensaba comprarle a este esto pero creo que estaba en 10 dólares en amazon y yo dije weh está bueno y si es grueso pero supongamos todo lo que le metí aquí vamos acá ves y aún así no no cabe bonito ves o sea y así así cabe ok supongamos ya que aquí no le vamos a vamos a quitarle el 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 especial de pistola si amo amazon miren aquí está todavía si casi la verdad no no las uso y ahora que las descontinuaron pues ya tampoco las quiero usar verdad porque porque ya no las vas a poder tener y bueno por eso espero que no lo descontinúen este se puede volver a comprar pero ahí está a ver ok ahí está pero lo que no me gusta es que tienes que andar ahí buscando y aquí viene pues si lo abres y ves todo o sea se me hace tan padre o sea ya aquí ya es así así pero ya es o sea ya tienes que meter cosas así a lo y es lo que no me gusta o sea así ahí está aquí están así va todo ahí lo puedo seguir viendo verdad bueno puede ser que sí verdad ok así bueno bueno pero ve se hace más gordita o sea puede ser que sí así que para todo como ahí pero ves como se queda así o sea y eso es yo no así no no me gusta pero ve así se puede poner a menos que la o si la quieren tener así nomás no cerrarla ah pero sí ah también voy a regresar esta no es cierto pero pues el chiste es de que sí ve le cabe muchísimo y cuánto costó esta la verdad no la recuerdo pero sí fue una vez antes de un price increase la verdad no recuerdo muy bien pero fue creo que antes del penúltimo y una muchacha dijo y eso es hay muchos muchachos que te dicen va a haber un price increase y que no sé qué pero dices tú pero tienes a una que le crees y eso sí le creí algo me dijo que me lo estaba diciendo a mí correle y sí la obtuve pero sí la verdad no recuerdo pero sí la agarré antes antes de dos price increase o un price increase no recuerdo pero algo bien la verdad sí está muy padre la verdad ya no se me está tan práctico no pero sí cerradito a gusto o sea y ver cositas bonitas así como que te hacen la verdad te hacen el día la verdad muy bonito son cosas que dices tú ay pues sí verdad nadie te las va a ver están en tu bolsa pero sí o sea yo las voy a ver que es lo importante no me importa que nadie más las vea yo pero la verdad sí sí algo viene le cabe aquí también pero lo malo es que no puedes cerrarla pues por eso yo digo que incluso a este le va a caber bueno no ya no le puedes meter más ¿por qué? ¿por qué? es por eso no me gustan las que viene así redonda ay ¿cómo se llaman? creo que esa es la cosmética esa es Toiletish Posh Posh y esas son las Cosmetic Posh ¿no? y las otras sí he visto muchos videos en YouTube donde quedan así toda sociedad y yo me baso también mucho en que veo en Ebay y todo eso como con el tiempo se hacen que a veces las están vendiendo y veo como que de aquí veo que no se hace tan bonito de aquí digo pero ahí está sí cabe bastante ok sí porque ya compararlas con esta pues la verdad pues no verdad aunque son minis ok Fede que no se sí se me hace caro a 800 880 de hecho ¿dónde está el recibo? de hecho miren para que no vean que les he hecho mentiras había ah no sé si les comenté había comprado el Packing Q y me vino defectuoso aquí está y me dejé ir no 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 fui y lo cambié ¿sabes qué? y ya le dije ah tienes el Packing Q y luego ya si tienes eso le digo muéstrame esta antes de tiempo ya la mire en vivo y ya mire que no tenía mucha bachera dije no tiene mucha bachera ¿sabes qué? le digo sí porque dice yo si regreso es allá y luego pido otra que me manden otra vez la misma el Packing Q y dije no qué coraje me van a traer así que miré esta y dije perfecto y luego madre en Italia mira si veo que madre en France ¿verdad? pero porque pero pues bueno y aquí está y todo lo que le cabe en la cueva le cabe demasiado para pues lo que yo digo no más que a mucha gente pues ya ves que dicen amor y odio y todo pero pues están pensando que las compran quieren usarla como bolsa yo desde que miré dije pues no se me hace muy práctico porque pues al menos que le pongan agua aquí y aún así no se me hace tan práctico pero bueno la gente cada quien sabe cómo se sus cosas ¿verdad? pero la verdad si lo usamos como es para lo que es un toiletre un un ice está perfecto y está volmoso ah es lo que iba a hacer aquí está a ver aquí está ahí está que regresé el packing queue que costaba 568 y este costaba 880 voy a nomás pagar una diferencia y ya lo trato aún quiero buscar el packing queue lo andaba buscando a ver si lo encuentro bonito o sea bien hecho si no pues ya me lo quito y yo estoy perfectamente feliz con esta y eso también me gustan me fascinan pero pues pues como ahora son más debes porque pues con eso que están descontinuadas y dices tú pues yo bueno para qué quiero las cosas y pero o sea compro las cosas y dices tú bueno si se me ha perdido compro otra o si pasa algo pero ya saber que no vas a poder obtener las cosas unas cosas para atrás y dices es como también digo yo me compré acabo de comprar esta en Saks también empezaba a hacer el inboxing ya tiene rato que la compré fue cuando me enteré que el otro el Louis Vuitton ya la habían quitado de ahí había comprado hace mucho compré la de compré la hace mucho compré la esa de Mark Jacobs compré la soul la de piel creo que era la mini y la verdad no me gustó se miraba mucho loca de Mark Jacobs así dije y la regrese la compré en en el otro y esta hoy ahora que mire esta y que ya cerraron pues y pues ya como me cerraron la tienda pues me agarro viendo y digo bueno esta me gusta imagínate ahí esta mira ahí adentro se ve que bonita ahí esta con mire 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 ahí esta si tengo esa opción ahorita con las bolsas no se porque porque ni salgo me la paso trabajando ve ya tiene rato que la compré y estaba ahí guardada está pero ahí está ahí está ahí está con mire ve ahí está sí y y esto me gustó porque una vez mi hija trabajaba en la Amazon y le regalaron una tipo así que sea Amazon y yo la traía y se me decía tan práctica ay así hasta que le cayó agua o algo y se manchó y digo ay ojalá te regalen otra Michelle le digo ok me la ves yo andaba para arriba con mi bolsa de Amazon y esta me recordó esta y por eso la compré es como así así dicen todos mes no sé por qué significa mes pero así le llaman pero bueno chicos este era todo mi review sí hablo mucho sorry espero que que les haya gustado bueno muchas gracias por ponerme atención por escucharme que tengo muchas cosas que decir bueno hasta el próximo video bye